Cantemos, cantemos con felicidad La noche de las hallacas, del jamón y los cohetes Se escuchará fuertemente, pilloco con esta gaita La alegría estará presente, parrandas a plenitud Llegará el niño Jesús, con regalos pa' la gente Cantemos, cantemos con felicidad Ya llegó la Navidad, con la emoción que queremos Y la paz que merecemos, en quien de la humanidad Cantemos, cantemos con felicidad Ya llegó la Navidad, con la emoción que queremos Y la paz que merecemos, en quien de la humanidad ¡Claro que pilloco! ¡Hasta pilloco! Esta gaita alegrará, por los siglos de los siglos Para que así nuestros niños, sientan la azulianidad Ahí de esquina, esquina cantando, y formando el alboroto Con las gaitas de nosotros, por todo el mundo gozando Cantemos, cantemos con felicidad Ya llegó la Navidad, con la emoción que queremos Y la paz que merecemos, en quien de la humanidad Cantemos, cantemos con felicidad Ya llegó la Navidad, con la emoción que queremos Y la paz que merecemos, en quien de la humanidad Alejandrita y Juan Dieguito Se viste de luz el cielo, de estrellas multicolores Se entrelazan los albores, es hora del año nuevo Voy a brindar por mis padres, por mi esposa, por mis hijos Por esta patria preciosa, por todas mis amistades Cantemos, cantemos con felicidad Ya llegó la Navidad, con la emoción que queremos Y la paz que merecemos, en quien de la humanidad Mucha fe y esperanza para todos Cantemos, cantemos con felicidad Ya llegó la Navidad, con la emoción que queremos Y la paz que merecemos, en quien de la humanidad